Un sismo de magnitud 6.4 sacudió este martes Croacia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento provocó el derrumbe de edificios en la ciudad de Petrinja, en el centro del país. El sismo se originó alrededor de las 11.30 de la mañana, hora local, a 10 kilómetros de profundidad. La fuerza del movimiento pudo percibirse a 50 kilómetros del epicentro en la capital de Zagreb, Croacia, donde la gente asustada salió a las calles. El sismo dejó varias víctimas mortales y se espera que el número crezca durante las próximas horas. Rescatistas y elementos del ejército fueron desplegados para buscar a posibles residentes atrapados entre escombros de los edificios que se vinieron abajo. El movimiento tuvo lugar un día después de un sismo de menor magnitud en Petrinja, que causó daños en edificios. Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica y los movimientos telúricos son frecuentes. Gracias. 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 Gracias.